9 de Julio forma parte de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires y la verdad, bueno, obviamente la Provincia de Buenos Aires es el ordenador, ¿no? Absolutamente todo. Así que el trabajo en conjunto es fundamental para el trabajo mancomunado de todos los bonaerenses. Hoy nosotros somos 9 julienses y obviamente bonaerenses y es fundamental el trabajo en conjunto. Hoy decía el Ministro que aquí en 9 de Julio estamos alcanzando las primeras 75.000 escrituras. Así que muy contento por eso y se ve en la cara y en los abrazos y en la emoción de cada uno que va recibiendo la escritura. Son 144 9 julienses que lo van a hacer. Venimos de hacerlo en Bragado también. Luego charlar con el Intendente, con la Senadora, de las necesidades de 9 de Julio. Yo digo que para mí siempre está muy bien cuando llego porque uno tiene así de primera mano un poco la sensación de lo que se está haciendo pero también de lo que falta. Venimos con un plan muy fuerte de refacción de escuelas, venimos trabajando muy bien en lo vial, venimos trabajando con caminos rurales, con universidades en cada pueblo. Esto es muy importante, cada ciudad, cada municipio tiene la posibilidad de acceder a un fondo que en convenio con la provincia le permita generar la infraestructura y después la asistencia para que se pueda tener en un centro universitario. Así que una inversión educativa muy muy grande.